Y ahí gente del Canal Estino, si más todo bien con ustedes en el video de hoy Estamos sufriendo por esta nieve, pero les voy a mostrar cómo es Montreal en Navidad Porque el estado de Quebec es el más natalino, se puede decir, de todo Canadá Y obviamente la ciudad de Quebec es la que se destaca en esto Pero Montreal no se queda atrás, así que vamos a empezar a mostrar todo lo que tienen para hacer aquí en Navidad Para aquellos destineros que quieran viajar para Montreal, desde la mitad de noviembre hasta el final de diciembre Tendrán un montón de cosas para hacer si es que aman el período navideño Comenzando por lo más simple, recorrer las calles del centro Este será un viaje a las películas de nuestra infancia, con decoraciones navideñas por todos lados Otro evento importante se lleva a cabo en la plaza que queda al lado de la estación de metro Place des Arts Por la calle Saint Catherine Si quieren saber más sobre esta avenida, en el canal tenemos un video contándoles absolutamente todo En esta plaza durante el mes de diciembre se lleva a cabo el Grand Marché de Noël Donde podrán encontrar más de 40 chalets con ventas de productos, alimentos y artesanías De cocineros y artistas locales o de la región de Quebec Aquí podrán encontrar el típico vino caliente que se bebe en este momento del año O el jarabe de maple congelado tan conocido en el invierno que becuá ¡Gracias! 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 que se puede vivir en la ciudad de Montreal es el desfile de Papá Noel. Este espectáculo tradicional tiene más de 70 ediciones, se desarrolla en la misma Sankateri y por lo general se realizan todos los 25 de diciembre antes del mediodía. Este es un evento gratuito para toda la familia donde carros alegóricos, todos con motivos navideños, desfilan saludando al público. Las calles se llenan, así que si van a presenciar este evento, vayan con tiempo y lleven algún alimento o bebida en sus mochilas, porque una vez que salgan de su lugar será muy difícil, prácticamente que imposible, volver al mismo lugar. Al final el carro más esperado por todos es recibido y obviamente es el de Papá Noel, así que vale la pena quedarse hasta el final. Y sin lugar a dudas, patinar en alguna de sus pistas de patinaje con iluminación navideña es infaltable. Hay más de 225 pistas de patinaje al exterior en este periodo de invierno, así que si quieren saber más sobre patinar sobre hielo en Montreal, no se pierdan el video en el canal donde les contamos absolutamente todos los detalles sobre esta actividad al aire libre que todos los canadienses aman. Espero que les haya gustado el video, no se olviden de suscribirse al canal y si quieren saber más sobre Montreal, Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Bogotá, Cancún, Playa del Carmen y mucho más, no se pierdan todos los videos que tenemos para ustedes. Nos vemos en la próxima de Tineros. Chau, chau.